Muy bien, nos vinimos en esta hermosa tarde aquí al Club Defensores, donde a pesar de que se ha decretado feriado, acá hay mucha gente, muchos alumnos, profes, que bueno, siguen haciendo su trabajo tan importante. Bueno, Camilo Guille, aquí también, acompañando este evento, quiero que me cuenten un poco de qué se trata. Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Eli? Sigue feriado, pero bueno, el deporte no pare, hay actividades por todos lados, vemos un montón de padres acompañando a esta clínica de arquero que está dando Carlos San Martín, un profesional de trayectoria, y por supuesto, acompañando a la escuela de arquero de Pablo, que la venimos acompañando hace algunos años, sabemos del trabajo profesional y más allá de lo deportivo, que está muy a la vista, el trabajo que hace, el profesionalismo, la seriedad y la responsabilidad que le pone, la contención que se le da a los pibes acá. Seguramente muchos de ellos van a ser arqueros, pero hay otros que se lo está formando como seres humanos y me parece que es la responsabilidad que tenemos de la municipalidad de acompañarlo todos los días, así que estando acá acompañando. Exacto. Bueno, Guille, encima en este contexto de campeones mundiales, nadie quiere estar afuera de una cancha, pareciera que no, que todos estamos abocados, sobre todo al fútbol, y esto hace mucho bien a los alumnos, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que sí. Bueno, como decía recién Camilo, esto nos hace bien a todo el fútbol de salto, a todos los chicos, a todos los que, bueno, los que son arqueros y los que no son arqueros, porque es jerarquizar el deporte y todo lo que podamos apoyar acá a Pablo, es decir, en todos estos emprendimientos que realmente son muy positivos para los chicos de las inferiores, la escuelita de fútbol, y que, bueno, tratando de mejorar día a día y que, bueno, si alguno llega a primera, mejor, y si no, también formar personas, como es lo principal, lo más importante, que sean buenas personas y que, bueno, que el día de mañana sirvan para estar del otro lado del alambre como hinchada, como dirigente, como gente de bien. Así que, bueno, lo importante es que estén acá dentro de una cancha de fútbol, haciendo un deporte, como cualquier cancha, pero haciendo un deporte que el deporte educa. Exacto. Bueno, Pablo, queremos que nos cuentes un poco sobre esta escuela de arqueros, digo, está aquí en nuestra ciudad, cómo la gente puede acercarse. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy de Arrecife, pero hace 10 años que estoy acá en Salto. La escuela ya hace 3 años y medio que está, que está funcionando. Estuvimos en un previo primero, después nos agarró la pandemia, estuvimos entrenando en el parque Tobin y después ya nos vinimos acá al previo de alumni, estamos entrenando ahí. Tenemos varios grupos, grupos de infantiles, juveniles, arqueros ya de primera división, así que ya hace rato que estamos. Así que tenemos conocimiento también con profesionales, debido a que ha hecho varios cursos y, bueno, uno de los varios cursos que hice, lo hice con el señor Carlos San Martín, que es coordinador de Defensa y Justicia. Y, bueno, le pregunté si a él le gustaría venir a dar una clínica acá y, bueno, me dijo que sí y lo vino a visitar y ahí estamos trabajando con él. Bueno, impresionante. Vemos también muchos chicos, ¿no es cierto? En este caso solo para arqueros, pero como bien decían ellos, también para que hagan deporte y para que se formen como personas. Sí, sí, son varios arqueros. En total, hoy en día la escuelita tiene más de 60 arqueros. Tiene arqueros de Salto, de Arrecife, de Carmen Dareco. Hoy han venido chicos de Roja, más tarde van a venir de Pergamino, arqueros que están jugando en primera. La verdad, cuando yo digo la cantidad de arqueros que hay, no lo pueden creer que hay tantos arqueros, pero bueno, hay arqueros. Hay arqueros, hay arqueros. Con respecto a la escuela, ¿todavía hay tiempo, hay lugar, hay cupo para que algunos que no sepan, por ejemplo, se acerquen o se inscriban? Sí, sí, sí. Hay un Instagram para informarse, para pedir info, después te da un número de teléfono, de WhatsApp, para pedir información. Y bueno, todos los que pidan información se lo va a dar y se lo va a colocar en el grupo que corresponde, según la edad que tengan también. Bueno, Pablo, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir.